Yo creo que lo que hay es mucho vertido de mentiras, de medias verdades, de intentar generar alarma social utilizando un elemento que para mí es bastante grave, que es la salud pública. Yo no sé si ustedes recuerdan que también se vinculó las microalgas con la hepatitis A. Eso fue también un bulo que corrió en las redes, algún medio de comunicación se hizo eco del mismo y se vinculó un brote de hepatitis A que no solo hay en Canarias, sino en el conjunto de España que hay desde enero con la presencia de las microalgas, queriendo ver una relación de salto mortal entre las aguas fecales, las microalgas y la dermatitis A. Estamos asistiendo a una teatralización de la posverdad que genera alarma social o que intenta generar alarma social. ¿Que tenemos un problema de vertido? Claro, yo lo he dicho al principio, no solo que lo haya dicho yo, sino que es que el Cabildo lo viene diciendo desde los trabajos preparatorios del Plan Ideológico de Tenerife en el 2005. En el caso particular de Tenerife, hay que ver cómo está también el resto de las islas, pero yo me circunscribo al caso de Tenerife. Desde el año 2005, en donde remitimos los datos del Q5, que determinaba la situación en la que estaba el tratamiento de las aguas residuales, ya el Cabildo afloró una situación de la isla que es competencia de los ayuntamientos, porque el abasto y el tratamiento de las aguas es competencia municipal y que estaba en una situación complicada que derivó esa puesta en negro sobre el banco de la situación en una serie de procedimientos de infracción que la Unión Europea inició contra el Reino de España por no cumplir la directiva comunitaria. De hecho, hay procedimientos que ya han culminado con sentencia firme, incluso coercitiva, contra España por los casos de UIMA y de Valle Guerra. Eso ya lo puso encima de la mesa del Cabildo, y a través del Plan Hidrológico estableció, que es lo que no corresponde, con la redacción y aprobación del Plan Hidrológico, establecer las soluciones que vinculadas al ciclo internal del agua se pueden dar para el tratamiento de las aguas residuales, que no solo es la depuración, también está el tratamiento, por lo cual no incluye la depuración para aglomeraciones urbanas de menos de 10.000 habitantes equivalentes, la depuración no es obligatoria, hay que hacer un tratamiento mecánico y después se puede vertelar mal, según lo que dice la directiva comunitaria. Y nosotros, también en ese entorno, lo que hacemos es priorizar soluciones comarcales, porque entendemos que los límites que determinan las distintas pequeñas cuencas hidrográficas vinculadas a la pendiente, no tienen que ver con los municipios, sino que tienen que ver con áreas comarcales. Priorizamos esa solución, frente a la que era tradicional, que era la municipal, y además hacemos un uso, una reutilización del agua depurada. Esa es la prioridad que hace el plan hidrológico que se aprobó hace dos años y medio.